Hola, hola, ¿qué tal? Viva la patria, viva la libertad, carajo. ¿Cómo anda, muchachos? Bien, bien. ¿Cómo estás, José Luis? Bien. Muy bien. Recién me acaban de dejar estacionado el tanque acá en la puerta. ¿Qué modelo es toco usted? La vicepresidenta, el TAM, este, el... Ah, ok. El último modelo. Último modelo. O sea, hay una discusión con Milani también, que tuiteó, bueno, en fin. Sí, hoy estuvo tuiteando eso el anterior jefe del ejército Milani, que, bueno, dice que producto de su gestión se fabricó ese tanque. Y que igual valoraba que participara del desfile. Así que, bueno, por parte de los cucas, los zurdos y los radicales línea Jacobiti, que estaban con, no sé, mareos, vómitos, no sé qué veían, porque no sé qué imagen tiene en la cabeza de que los helicópteros... Tantos se ilusionan con el helicóptero que les llenamos el cielo de esos bichitos hermosos. Y si les molestan los bichos verdes, bañense en off, que ahora hay en las farmacias, ¿eh? Ahora hay, ahora hay, sí, sí. Basta de gente triste y amargada, hay que estar contento, feliz, gozoso de haber firmado este pacto de mayo, que era lo que pedían todos, ¿eh? Hizo frío anoche, José Luis. Una cosa, me mandaron un meme, me sacaron una foto que yo estaba parecido a Gru, el de los Minions, con la bufanda y todo. Sí, sí, sí. Me imagino la azotea, el frío que haría, ¿no? Escuche, 40 minutos de discurso con la gente... ¿Cómo te gusta gastarme, eh? ...frotándose la camiseta térmica abajo del sobre. No, pero me imagino el frío que hacía, necesitaba una gorra ahí. No sé lo que era, acá arriba... ¡Ah! Tremendo. Pero bueno, firmamos el pacto de mayo en julio, como decía mi abuelita, más vale tarde que nunca, un éxito. Firmaron casi todos, menos los impresentables de Infran, el otro que imprime esos papeles truchos, los chachos, ¿cómo se llama? El impresentable ese, Quintela, y bueno, el bolchevique pierde juicio de Kicillof, también. Y bueno, ¿qué se puede esperar más de esa gente, más que resentimiento, no? Bien, bien. ¿Y le gustó el discurso de Javier? Sí, en algún momento se ve que el frío le había congelado la lengua, ¿no? Venía medio... Sí. Más trabado que las panamericanas en hora pico estaba, ¿no? Se trabó el buggy en la arena. Se ve que aprendió a leer con Macri, ¿no? Bueno. Pero bueno, qué sé yo, lo importante es la intención. Lo importante es la intención, Marcelo, Diego, es así. Bien, bien. A Milley no lo para nadie, ¿eh? A Milley, yo les voy a decir una cosa. O sea, el presidente no lo para nadie, lo sé por experiencia, porque cuando yo estaba con la recta lo quisimos parar y nos pasó por arriba. Por eso le digo, esto recién empieza, entiéndanlo, ¿eh? Bueno, es que lo voy a chicanear un poquito porque alguno decía que les va mejor con los soldados que con los mercados. Mirá vos. Bueno, mirá. Bueno, está bien. Vamos a desregular la economía, abrir mercados, quitar restricciones y van a ver que el día que nos toque irnos, que ojalá falte muchísimo, vamos a dejar un estado mucho más chico y pagable y un pueblo más rostro. Pero recién empieza, José Luis. Bueno, por eso, recién empieza. Paso a paso tiene que ser. Vos ves lo que pasa que te come la ansiedad. No, a usted dice, a mí esperíamos que sea mucho tiempo. Bueno, recién empieza, sí, van seis meses. Te come la ansiedad. No podemos en seis meses arreglar más de 20 años de barajuste. Mi ley dijo en alguna entrevista, creo que con Johnny, dijo sobre expert, candidatazo para la provincia de Buenos Aires del año que viene. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy pronto, muy pronto. Pero que diga algo más. Está chicado con Kicillof, me parece. Falta mucho, falta mucho. Paciencia, muchachos. Está chicado con Kicillof, eh. No, no me van a sacar ninguna declaración ni ningún título. Yo sé que ustedes viven de eso, pero se van a tener que aguantar. Están con... Me gusta que ahora están todos pidiendo, liberen el CEPO, liberen el CEPO. Muy bien, muy bien. Bueno, abrieron sus mentes que generalmente estaban más cerca de mendicurren ustedes, eh. Y de las regulaciones y de los impuestitos y todo eso. Me gusta que ahora pidan liberación total. Me gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, expert, la batalla cultural, bueno, está al final abierto, pero ahí van. Gran abrazo, muchachos. Abrazo, abrazo. A la patria. Bueno, ahí teníamos a expert. No, 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 no.